Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy, en este viernes día 2 del mes de junio, las noticias pasan por los siguientes titulares. En septiembre comenzará la obra de sustitución del suelo de la Parroquia del Valle. La Asunción de Vecinos Virgen Coronada comienza una campaña de recogida de firmas para que le concedan la medalla de oro de la ciudad. Para este fin de semana, solidaridad, bolillos y fiestas en una agenda repleta de actividades. Este año han pasado por las instalaciones de la piscina climatizada un total de 12.053 usuarios. Y en la agenda deportiva, fin de semana de motos y fútbol. A finales de verano, en el mes de septiembre, comenzará la obra de sustitución del suelo de la Parroquia del Valle. Como ya les contábamos hace aproximadamente un año, ante la necesidad manifiesta comprobada por el párroco y por el Consejo Pastoral Parroquial, se decidió realizar esta obra y para ello se puso en marcha lo que denominaron la Operación Baldosa, a través de la que se solicitaba a los ciudadanos y instituciones, asociaciones y empresas de la localidad que colaborasen aportando 30 euros por baldosa, para así poder financiar esta obra. Hoy hemos estado con el párroco del Valle, José Cordero, quien mostraba su satisfacción, ya que un año después se ha recaudado el 80% de la cantidad estimada. Sí, hace más de un año ya que el Consejo Pastoral Parroquial planteó la necesidad que había para realmente reponer lo que es el piso del templo parroquial, que está en muy malas condiciones desde hace ya años, incluso para los fieles, sobre todo para los fieles de cierta edad, a la hora de entrar en el templo, que había una necesidad. Y entonces el Consejo Pastoral Parroquial pidió presupuestos a todas las empresas del pueblo, de construcción, nos dieron presupuestos y ya a través de los técnicos, pues se decidió por un presupuesto concreto. A raíz de ahí, el Consejo Pastoral se planteó las que actividades realizar para recaudar fondos para este fin. Y se pensó en lo que llamamos la operación baldosa. Una operación baldosa que señalábamos que cada baldosa podría costar unos 30 euros e invitábamos a participar a la gente abonando la cantidad de una baldosa. Esa ha sido y es la principal actividad que hemos tenido. Hemos hecho otras cosas puntuales, pero la principal actividad es la operación baldosa. Y hoy en día podemos decir que tenemos ya recaudado casi el 80% de lo que es el presupuesto que nos va a costar la obra. Por lo tanto, esperamos o esperamos, queremos iniciar la obra una vez que pase el verano, que ya se acaba toda la actividad de bodas y bautizos del verano en la parroquia. Pues una vez que pase el verano queremos empezar la obra. Vuelvo a repetir, tenemos ya el 80%, solamente el suelo, cambiarlo, además cambiarlo y ponerlo como el que está. La Junta de Extremadura ya da sus permisos, porque sabéis que está catalogado el templo parroquial de bien cultural, entonces necesitamos lógicamente el permiso, entonces hay que ponerlo igual, exactamente igual, solamente se va a hacer ahora el suelo, el piso. Pues el presupuesto por el que optamos, el que más se ajustaba al proyecto del arquitecto, era una cantidad, eran 50 y algo, 50 y tantos mil euros, que con el IVA y otros impuestos, pues llegaría a los 70 mil euros. Pero entonces podemos decir, hablar de unos 70 mil euros, eso es el presupuesto. Tenemos el 80% de ese presupuesto, ya nos queda el 20% y esperamos de aquí, a, como digo, a final de verano, pues conseguirlo. El párroco tenía palabras de agradecimiento y resaltaba la gran solidaridad de nuestra población. Yo quisiera aprovechar este momento para dar gracias a toda la gente que ha colaborado, personal, instituciones, asociaciones, montón de gente, empresas del pueblo, a todos los que han colaborado, pues darle las gracias. Y, por supuesto, pues seguir invitando, si alguna persona aún no lo ha hecho, a seguir colaborando para ese 20% que aún nos queda, para sufragar ya el casto total. Por otro lado, informaba también José Cordero sobre un viaje que está organizando el Arciprestazgo. Es una peregrinación a Tierra Santa y también, si se desea, por extensión, a Jordania y Petra. Entre otras cosas, se está organizando para este verano una peregrinación a Tierra Santa, que sabéis que las peregrinaciones a Tierra Santa están organizadas, desde donde se organiza, pero allí en Tierra Santa, por los franciscanos, que son los guardianes de los lugares aquellos. Esta peregrinación está organizada desde la Parroquia de Santa Olalla, de Puebla de la Reina, pero es para todos nuestros tríprestazgos, para toda nuestra zona. Entonces, estamos invitando a todas las personas que deseen a participar en esta peregrinación, que será desde el 24 de julio hasta el 31 de julio, eso a Tierra Santa, con una ampliación hasta el 2 de agosto, una extensión a Jordania, Jordania y Petra. Entonces, invitamos a todas las personas que quieran participar en esta peregrinación, que se pongan en contacto con sus parroquias determinadas y en la parroquia concreta les damos información concreta ya de esta peregrinación, que vuelvo a repetir, será el último de julio hasta el 1 de agosto. El precio es la de Tierra Santa, perdón, 1.550 la de Tierra Santa y 1.890 la de la extensión a Jordania. Lógicamente, el precio incluye salir desde Badajoa, Madrid, Baraja, todo lo que es la línea regular Madrid-Telavíe-Madrid, todas las entradas en museos, en monumentos, incluso subida en taxi en muchos momentos al monte de Tabor o la travesía en barco en el mar de Galilea, es decir, el seguro básico de viaje que hay en estas cuestiones, es decir, todo lo que es lo normal en estas peregrinaciones. Invitamos a participar también. La Asociación de Vecinos en Virgen Coronada está realizando una campaña de recogida de firmas para solicitar que le concedan la medalla de oro de la ciudad de Villafranca. Convencidos aseguran de que la trayectoria de esta asociación, en la que señalan, sobresale muy especialmente la catalogación como fiesta de interés turístico de Extremadura de las fiestas de la Coronada y de la Vendimia la hacen acreedora de la misma, por eso han dirigido un escrito al alcalde para que le venga pleno esta petición. Con esto, apuntan, pretendemos el reconocimiento oficial a más de 33 años de infatigable labor. Nos vamos al tablón de anuncios. Se ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión por el sistema de oposición de un puesto de trabajo de Herrero para el Ayuntamiento de Villafranca. Se abre un plazo de cinco días hábiles para la atención de posibles reclamaciones. Y vamos a dar un repaso a una amplia agenda de actividades de toda índole, además, que se van a desarrollar durante este fin de semana. Mañana, sábado día 3 de junio, a partir de las nueve y media, unas 300 encajeras procedentes de distintos puntos de nuestra región y de fuera de ella, se darán cita en el pabellón de la Rana de nuestra localidad. Como decimos, comenzará a las nueve y media el encuentro con la recepción de los participantes, después entrega de credenciales, de bolsas y de tickets para el desayuno. Y de 10 a 11 será el desayuno y la inauguración del encuentro. Y a continuación dará comienzo la demostración y presentación de las labores. A las once y media también tienen previsto, en este caso para los acompañantes de las encajeras, realizar una visita a la localidad y al MUBI. La clausura del encuentro será a la una y media y después tendrán una comida en el centro de instrucción y recreo. Por otro lado, también mañana, día 3 de junio, el restaurante Catering y la Gran Familia va a acoger la comida anual que organiza la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Una comida cuyos beneficios irán destinados al programa Vacaciones en Paz y también al proyecto Madrasa. La comida tendrá un coste de 20 euros, aunque también habrá una fila cero de 5 euros. Tras la comida se celebrará un concierto del grupo local Top 60, que de forma altruista colabora con esta asociación. El concierto estará acompañado por una barra solidaria. Tanto el concierto como la barra estarán ya abiertos a todos los públicos si se pide la mayor asistencia, ya que es con un buen fin. Las entradas se pueden adquirir en la Cafetería Europa y las de fila cero en óptica viñuela. Además, también las venden los miembros de la directiva de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Por otro lado, ya en la noche del sábado a las 10 y media, en la caseta de la Asociación de Vecinos Monaval, se va a celebrar el vino de honor al socio como preámbulo a las fiestas de San Antonio, en el que además se dará lectura al pregón de las fiestas a cargo del vecino de la barriada y profesor del Instituto García Álvarez Grajera. Habrá también actuación musical y castillo hinchable. Ya el domingo, la Plaza de España acogerá la segunda concentración en apoyo y solidaridad con los familiares y amigos de la Villa Franquesa desaparecida recientemente en la localidad de Hornacho, Francisca Cadenas. La hora de la concentración será a las 11 de la mañana. Y el domingo también, pero a partir de las dos, dará comienzo en el Complejo Catering La Gran Familia, la comida convivencia de la Asociación Oncológica Esperanza de Vida, que como cada año contará con mucha participación y con la presencia de las autoridades locales, así como con los facultativos del Área de Oncología del Hospital de Mérida. Mañana sábado, las instalaciones de la piscina aclimatizada de nuestra localidad cierran sus puertas. Esta temporada, de octubre hasta junio, finaliza con un balance muy positivo. Año tras año, el número de usuarios de la piscina se va superando. Esta mañana visitamos las instalaciones y allí Rafa Ortiz, coordinador de deportes, nos daba todos los datos. Sí, como indicas, mañana, día 3 de junio, sábado, cerraremos las puertas de nuestra piscina aclimatizada. Y bueno, el balance de esta temporada, que ha ido desde el mes de octubre hasta ahora, el mes de junio, pues lo cerramos con un balance de lo más positivo. Lo cierto es que cada año nos vamos superando y, bueno, y en general, pues bueno, tanto en número de usuarios como en actividades, pensamos que realmente, pues bueno, que se ha hecho un uso de lo más correcto y, en este caso, de lo que es una instalación pública, ¿no? Y pensamos que sí, que efectivamente se ha hecho un verdadero aprovechamiento de nuestras instalaciones, en este caso. La verdad que año tras año, pues sí es verdad que vamos, bueno, superándonos en cuanto al número de usuarios de nuestra piscina aclimatizada y ya no solamente de usuarios por natación libre, sino también de usuarios en cuanto a los cursos de natación. Comenzando por los usuarios que acceden a nuestra piscina por baño libre, pues bueno, por dar un poco cifras, podemos decir que al mes suelen pasar entre unas 1.100 y 1.200 personas, ¿no? Depende un poco, por supuesto, de la época del año, aunque bueno, ya existen muchas personas que sí suelen ser bastante asiduas, la verdad, incondicionales, que al margen de la temporada del año, porque siempre, bueno, si coincide un poco con lo que serían vacaciones o épocas estivales o festivas, pues la verdad que hay gente que sí dejan de venir, pero como indico, estas personas que son más incondicionales, la verdad que al margen de la época del año, pues no dejan de venir, ¿no? Y bueno, y con respecto a los cursos, los cuales, pues bueno, se ofertan un poco dependiendo de cómo puedan encajar, la verdad, las sesiones, dependiendo del mes, si encajarían dentro de lo que sería un mes natural o no, pues bueno, y la verdad también, si tantas festividades como tenemos no lo permiten, pues bueno, este año también han superado las cifras de inscritos, tanto de cursos para niños como de adultos, y bueno, la cifra habitual suele ser de unos 800 o 900 alumnos mensuales. Todo ello da un total de unos 1.800 o 2.100 personas o usuarios al mes, lo que viene a dar una media aproximada de unas 84-85 personas diarias, lo cual está, pero bastante bien. La cifra de usuarios totales entre el mes de octubre y el mes de abril, que tenemos contadas, censadas, es de unas 12.000, son de 12.053 concretamente personas que han pasado por esta instalación, como indico, desde el mes de octubre. La oferta de actividades de esta temporada ha sido la misma que en otros años, de tal forma que, bueno, que las actividades que se han ofertado ha sido la escuela de natación, que, bueno, como muchos sabrán, va de 5 a 16 años, los cursos de natación de adultos, de diferentes niveles, ya no solamente de iniciación, el grupo medio, y sino que también llegamos a perfeccionamiento, lo cual tiene bastante demanda, los cursos de natación de jubilados, la natación para embarazadas, la natación infantil o prenatación, que va de 3 a 6 años, la rehabilitación, el aquagin, el aquaerobic y la natación en familia. La verdad que las más demandadas en este caso, pues, bueno, por supuesto, es la escuela de natación y los cursos de natación también para jubilados, y también, por supuesto, los cursos de prenatación o natación infantil, que, como indicaba antes, va de 3 a 6 años. Aunque, bueno, esta temporada, la verdad, que ante la gran demanda que hemos tenido en otras temporadas para los cursos de natación, sobre todo, en este caso, para la escuela de natación, pues, bueno, si eran 40 plazas las que ofretábamos en un principio, en temporadas pasadas, para este año, pues, la verdad que, bueno, que pensábamos que teníamos que atender correctamente y atender ante todo a esa demanda y cubrir, pues, bueno, ya no solamente las plazas que teníamos, sino todas las plazas aquellas que quedaban incluso en lista de espera, y la verdad que, bueno, llegamos a duplicar la oferta, con lo cual llegamos hasta las 80 plazas, que en este caso, pues, casi se han cubierto todas. Y, bueno, y para un futuro, y con el afán de seguir superándonos, pues, bueno, y de poder ofrecer una mejor y mayor oferta para todos los ciudadanos, pues, la verdad que estamos estudiando, pues, bueno, la posibilidad de incluir nuevas actividades que sean bastante atractivas y, bueno, que sean, por supuesto, un referente, o que sigamos siendo un referente en cuanto a actividades acuáticas, pues, bueno, por lo menos, ante todo, de nuestra comarca, ¿no? Bueno, también, bueno, comentar que también han ido aumentando la utilización de la piscina para colectivos, lo cual es bastante importante, ya no solamente para centros escolares, sino son también bastantes asociaciones, en este caso, e incluso federaciones deportivas, las que, bueno, han visto a bien el utilizar nuestras instalaciones para desarrollar sus actividades, bien a modo de curso, bien a modo de actividades lúdicas, en el caso de los centros escolares, en este caso, pues, bueno, para desarrollar sus clases de educación física, y, bueno, y bueno, como siempre, pues, bueno, seguiremos cuidando al máximo nuestras instalaciones, que, como decía anteriormente, bueno, pues, pensamos que son un referente por aquí, por toda nuestra zona, y, bueno, pensamos que son unas magníficas instalaciones que debemos cuidar y debemos tener, por supuesto, operativas y para, bueno, para la máxima comodidad de todos los usuarios y, por supuesto, de todos los vecinos de nuestra localidad. Quería aprovechar, si me dais la oportunidad, de agradecer a todas aquellas personas, hombre, ya no solamente a los usuarios que confían en nosotros y que, bueno, y que normalmente, pues, bueno, rompen en halagos, pues, de cómo están las instalaciones, y del trato, por supuesto, de los trabajadores de aquí, del ayuntamiento. Por eso quería agradecer también, pues, bueno, pues, nuestros compañeros de mantenimiento por el trabajo que realizan diariamente para que todos nos podamos encontrar las instalaciones en perfectas condiciones de uso y de utilización, y también, como no, a mis compañeros, pues, bueno, que son los que desarrollan sus actividades diarias, bien como monitores, bien organizando los cursos y que, bueno, y que son, tanto unos como otros, unos verdaderos profesionales, y de aquí quería darle mi mayor agradecimiento a todos. Rafa, ¿la piscina climatizada estará abierta en el verano? Sí, es una pregunta que, bueno, sí y no, pero, bueno, es cierto es que sí, no llega a cerrar, excepto ahora, el mes de junio, porque lo utilizamos un poco para hacer labores de mantenimiento más severas, ¿no? Sobre todo, hombre, lo que sería, pues, al final siempre hago la analogía, pues, con una casa, ¿no?, que siempre, por lo menos, una o dos veces al año aprovechas para hacer limpieza general, cosa que aprovechamos ahora un par de semanas, tres semanas, que permanecerá realmente cerrada a cal y canto al público. Al igual nos pasa también en el mes de septiembre, que es un poco ya previo a lo que es la temporada de invierno, que también aprovechamos para hacer las labores oportunas de mantenimiento, como indico, más severas, más agudas. Y, bueno, en la temporada de verano, que sería el mes de julio y agosto, pues, la piscina como tal, pues, bueno, no se cierra, ya que seguiría abierta, en este caso, para realizar los cursos de natación, bien de niños, bien de adultos. Y hacemos también un repaso a la agenda deportiva de este fin de semana. Esta tarde, a las seis y media, en el campo de césped artificial de la ciudad deportiva de Villafranca, se va a celebrar el torneo Benjamín Fútbol 8 José Carrillo. El torneo se desarrollará formando dos grupos de tres equipos cada uno. El grupo A estará formado por la SP Villafranca A, Almendra Alejo A y SP Villafranca B, mientras que el grupo B lo formarán SP Villafranca C, Almendra Alejo y el Fornacense. El domingo, a partir de las diez y también en el campo de césped artificial, se celebrará la edición número 16 del torneo Alevín de Fútbol 8, dedicado al recuerdo de José María Brajón Scrut, una de las personas pioneras en el impulso del deporte base en nuestra localidad. En esta edición participan ocho equipos distribuidos en dos grupos, A y B, y cuatro equipos cada uno. Los equipos de ambos grupos jugarán dos fases, una primera fase de grupo liguilla y una segunda fase en la cual dependerá de la clasificación de la fase de grupos. Los equipos participantes son los siguientes. Zafra A, la estrella de los Santos de Maimona, Villafranca A, el Fornacense, que saben que es de Hornacho, el Villafranca B y el Zafra B, también el Gran Maestre y la Ribereña. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Villafranca, piensan que este sistema de competición es el más favorable para todos los participantes, ya que entre las fases se produce un amplio descanso de los equipos, así como la mayor participación de partidos. Además, quieren también resaltar la buena disposición de todas las asociaciones por querer participar en este torneo. De hecho, algunos equipos participantes ya lo hicieron en ediciones anteriores. Por último, agradecen a todos los participantes, asociaciones, entidades y personas que hacen posible que se pueda celebrar este evento deportivo. Por otro lado, la Ciudad Deportiva de Villafranca acogerá este fin de semana la tercera concentración motera organizada por el Motor Club Domingueros Moteros. Se ha elaborado un amplio programa de actividades que se desarrollarán durante el sábado y el domingo y que incluyen conciertos, animación con DJ, rutas en carreteras y rutas barítimas, así como entrega de trofeos. Todo ello, como decimos, también en la Ciudad Deportiva. Y vamos finalizando, hablamos ahora de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos máximas de 32 grados y mínimas de 18. Hay un 35% de probabilidades de lluvias. Mañana bajan las temperaturas, hasta los 30 grados las máximas, hasta los 15 las mínimas y aún más, 2 grados más bajarán para el domingo. Así se mantendrán también el lunes, con unos 28 grados de máximas y 13 de mínimas, pero ya a partir del martes comenzarán de nuevo a recuperarse. Y bien, así de esta manera finalizamos este tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Que pasen ustedes una muy buena tarde y también un buen fin de semana. Hasta lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!